¡Eso es bujía! Señor, ¿y cómo sabe usted que esto es bujía? Mira, mi amor, eso es bujía y está en chumbá. Ay, pero qué caramelito tropical. Tranquila, mi amor, no te pongas así tan seria ni rabiosa. No le hagas caso al público de galería. Tú tranquila. Tranquila. Mira, mi cielo, este... ¿Y entonces cómo hacemos aquí con ese desperfecto mecánico? Bueno, dime. Nosotros también tenemos experiencia y no sabemos qué es lo que tiene el carro. ¿Verdad? ¿Usted tiene experiencia? Bueno, pero quizás esa experiencia no sea justamente en vehículos. A lo mejor sea en otras cosas. Venga, mamadita, ven acá, tranquila, mi amor, que te puedo remolcar el carro tranquilamente, mi vida. Mira, ¿y entonces cómo hacemos para guiarnos hacia la frontera? Ay, a lo mejor tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque yo veo que tú tienes condiciones histriónicas, mi amor. ¿Ustedes trabajan en algo? Sí, somos nudistas. ¿Perdón? ¿Nudistas? Sí, ¿cuál es el problema? No, 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 bueno, este... ¿Nudistas de esas qué? ¿Nudistas? Bueno, mi amor, entonces vamos a hacer una cosa. Este, ustedes me pueden mostrar sus condiciones histriónicas, ¿verdad? De repente ahí yo les hago gratuitamente el servicio con mi grúa particular. ¿Gratis, de verdad? ¡Gratis! ¡Gratuita! Bueno, ustedes me dicen qué debo hacer. Bueno, mi amor, entonces cierra los ojitos y siéntate en la acera. Ay, está bien, mi Toya Jackson, porque tú tienes la cara igualita a Michael. Vente, papá, ven. Ok, mi amor, ven acá. Pero yo no sé dónde te he visto a ti, chica. A ti te he visto en alguna parte más sudada que está para Dios y mondongo, bailando, lo sé. Siéntate, mi amor. Ajá, bueno. Ya sabes, cuidado con... ¡Ay, Dios mío! Mira, no me vayan a apretar muy duro la cara, no me la vayan a dejar. Ajá. Ok, tranquilo. ¿Y qué más puedo hacer? Ya va, ya va. Tranquilo, mi amor. Esto es para que la sorpresa sea mayor. Ay, una sorpresa. ¿Qué es eso? ¿Una monja encanada? Mira, mi amor, ya va. Ay, pero no me apreten tan duro así. Oye, Ale, pero ustedes tienen así como brazos de hombre. ¿Qué es lo que...? Ya vamos a terminar. Tranquilo, mi amor. Ay, pero no... Ya vamos a terminar, papi. No terminen tan rápido. Ya estás anudado, ¿verdad? Ah, ajá. Anudado, claro, mi amor. Te dijimos que era monodista, pues. Ya va, espérate. Mira, pero... Espérate un momentico, vale, deja... Ya va, espérate. ¡Ay! ¡Ay, policía! Chao, mi amor. ¡Policía! Pero bueno, mi amor, me vas a venir a echar ese carro. Tú que eres tan bonita y una así con esa cara de santica. Mira, cara de piedra, rolo de gafo. Que las lágrimas te vas a gatir en jeep. No te dijimos que era monodista, pues. Con los gafos, chico. Mira, quédate con esa tiqueta. ¡Madre mía! ¡Y no son mujeres! Para mí ese par de locas tiene la juguía en chumbá. ¡Chivo negro! ¡Apúrate antes que nos agarren otro par de locas de esas!